Mamá, mira este, es precioso. Ahora imagíname con unos lindos zapatos. Zeylan. Señora, ¿podría elegir ahora lo que quiera ponerse? Ya casi es hora de cenar. ¿Y qué tiene de malo esto? Por favor, el señor Fikret pidió esto para usted. Bueno, este. ¿Y qué zapatos? Esos. Zeylan, ve al comedor y empieza a preparar la mesa, hija. Ajá. Zeylan. ¿Eh? Toma algún vestido y un par de zapatos. Esto no puede ser, señora Sure. Los compraron para usted. No sería correcto. Me los dieron a mí y le doy uno a Zeylan. Anda. Gracias, señora. Andi, cámbiese ya, señora. ¿Quién es? Yo, Ali. Adelante. No has salido desde que llegaste, hijo. Estoy cansado, mamá. ¿Algo te molesta, hijo? No, te digo que estoy cansado. Bueno. Ah, vas a bajar a cenar, ¿verdad? Tu abuelo quiere vernos a todos en la mesa hoy. Ponte una ropa linda. ¿Qué pasó? Sure va a estar ahí. Es por eso. Entonces, ¿mi abuelo ya decidió? Eso creo. Veremos. ¿Le avisaste a Sure, Bellas? Sí, señor. Ya no debe tardar. Zeylan, dame algo. Me muero de hambre. Aún no. Hasta que llegue la señora de la casa. Bellas, dile que la esperamos y no comeremos hasta que llegue. Perfecto. Papá, ¿por qué esperarla? Cuando llegue la señora de la casa. La señora de la casa está aquí. Es mi esposa. Aquí está tu nieto. Y aquí está tu hijo. Estás agravándolos, papá. No estoy agraviándolos. Compórtate. Deja de ser el hombre indigno en que te has convertido. Papá. No estoy detenido. No estoy seguro. No. ¡Gracias! Buenas noches. No quisimos empezar hasta que llegaras. Perdón, es que no tenía mucha hambre. ¿No tenías hambre? Mira, Bellas hizo platillos deliciosos. Y si quieres cualquier otra cosa, te la pueden hacer. Bellas hará lo que se te antoje. Anda, siéntate. Ceilán, la señora Sué se va a sentar ahí. Desde hoy será su lugar. Ya podemos empezar. Ah, ¿aquí estaba, señor? Sí. Bellas, dame algo. Anda. Ve. Aquí estoy porque me echaron de la mesa. Espero que esa no me eche de la casa también. Dame unos cubiertos. Ven. Te acompañaron mientras come. Luego levantas la mesa y lavas los trastes cuando termine. Yo iré arriba. ¿Qué vas a hacer? Arreglar las habitaciones, como hago siempre. Anda. ¿Qué es lo que están murmurando? Eh, nada, señor. Hablábamos de las tareas. Ah, tareas. No me lo creo. Ceilán. Es cierto, se lo juro. Mi mamá va a hacer las habitaciones como siempre. Y me dijo que yo lavara los trastes. Ah, ¿sí? ¿Qué le dijiste? Le dije, eh, bueno, lavo los trastes cuando terminen. Me refiero a antes de eso. Mi mamá hará las habitaciones como siempre. Ah. ¿Qué habitación va a hacer? La del señor y... ¿Y quién? El del señor y quién más torpeza. Ceilán, vámonos. No, hija, no. No, el problema no es con nosotras, es con su papá. Creo que tampoco es con su papá, es con la señora Sure. Pues sí, es lo mismo. Ay, qué bonitos son estos. Se ven muy finos, ¿verdad? Son muy costosos. Son muy frescos, muy tersos. Lo sé, fui a comprarlos para la señora Sure. La señora Sure. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Porque Sure y Seyid estuvieron juntos, ¿habrá pasado algo entre ellos? Ceilán, ya sabes que la curiosidad mató al gato, hija. A ver, dame. Anda. Sí, sí, sí. Ya sabes, sí.